¡Hola! Esta semana nos haremos un espacio para reciclar las bolitas de los desodorantes tipo rollons y verás que quedan tan pretty que nadie te va a creer que es reciclado. Lo primero que vamos a hacer será retirar las bolitas de manera segura y para ello vamos a utilizar una cucharita de té. En algunos casos habrá que ir aflojando el material de poco a poco y en otras saldrá a la primera. Así que paciencia. Ahora es el turno del baño y le daremos una buena fregada con agua y jabón. Yo utilizaré jabón líquido para lavar platos. Enjuagamos bien y a secar. Una vez secas tocará seleccionar qué sirve y qué no porque sí. Algunos plásticos duran lo que dura el desodorante y te vas a dar cuenta porque las bolitas se le forman unas grietas y si las presionas un poco con tus manos se van a desbaratar. Así que es tiempo de desechar las que no nos van a servir. Ahora será el turno de hacer las perforaciones. Hay varias maneras de hacer los agujeritos desde taladrar o con un punzón caliente o bien con un punzón en frío como vamos a hacer en este caso. Para que siempre nos queden derecho los agujeritos el truco estará en pasar el punzón por un extremo de la bolita y una vez haya pasado nos aseguraremos que esté bien alineado o centrado. Empujamos un poquito más para hacer un pequeño agujerito al otro extremo. Sacamos el punzón y abrimos un poquito más este segundo agujerito pero desde afuera. Cuidando que no quede tan grande el agujero para que podamos pasar un mondadientes hasta que quede firme para entonces poder sujetar bien la bolita y pintar cómodamente. Antes de comenzar a pintar necesitaremos algo que nos sirva de soporte. Yo tengo este pedazo de material para embalaje que me queda perfecto para estos menesteres. Voy a estar utilizando acrílico para artesanías. Si donde vives puedes conseguir esmaltes acrílicos este sería un proyecto perfecto para ese tipo de pinturas pero como no es mi caso tocará entonces utilizar lo que tengo a mano y esto es acrílico normal para artesanías. Y terminaré sellando mi trabajo con barniz acrílico de brocha con acabado brillante. He seleccionado un color piel claro para mi proyecto y estaré dándole tres capas de color esperando a que seque muy bien entre capa y capa. Antes de pintar el cabello y rostro siempre es buena idea poner en papel algunas ideas de lo que nos gustaría hacer y así nos vamos a evitar muchas frustraciones creativas. Ahora sí, con una idea mucho más clara de lo que vamos a hacer, procedemos. Un tip, empieza por dibujar la boca, ese será tu centro. Luego notarás que es mucho más fácil dibujar los ojos, las cejas, cabello, las orejas, etcétera, etcétera, etcétera. Disculpenme por favor si notan que el lente va y viene. Les aseguro que ni estaba filmando en altamar ni empujando la mesa con la barriga. El celular, miren, el celular había estado grabando perfecto hasta ese momento. El trípode estaba estable y la mesa firme. Yo hasta ahora no entiendo qué fue lo que pasó. ¿Por qué tanto mareo? Para el cabello he seleccionado color marrón porque tengo una lana marrón desde hace mucho tiempo. Y quiero aprovechar este proyecto para darle uso. Comenzaré pintando la base del cabello de la primera cabecita con un pincel lengua de gato número 2. En esta primera cabecita, como he decidido hacerle flequillo, entonces voy a hacer los trazos en la dirección en la que va el flequillo. Al cabello le voy a dar dos capas dejando que seque bien entre una y otra. Si te está gustando lo que estás aprendiendo, mira qué botones más bonitos. ¡Ay, qué lindo! ¡Dale, pruébalo! ¡Dale! ¡Gli, gl, gl, gl! ¡Gli, gl, 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 gl! Gracias por ver el video. 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 Vamos a pintar los labios. Para el labios. Para el labios. Para el labios. Inferior. Para el labios. Vamos a pintar los labios. Pero más aguado. Y lo voy a pintar los labios. Es el redondo. Vamos a pintar los labios. Con el labios. Voy a pintar los labios. Voy a pintar los labios. No voy a pintar los labios. No voy a pintar los labios. Voy a pintar los labios. Y lo voy a pintar los labios. Y lo voy a pintar los labios. les tiembla mucho la mano como para hacerlo con pincel prueben haciendo un punto blanco con un bolillito que sea un poco más chico que aquel que utilizamos para pintar el ojo que quede en medio del borde del ojito claro en la posición en la que quieren ustedes que se vea ese blanquito alrededor del punto del ojo hacemos el brillito normal en nuestro ojito y una vez seco vamos a cubrir esa parte esa mitad que nos quedó por dentro de lo que íbamos a hacer el globo del ojo que quedó por dentro de la parte negra bueno la vamos a cubrir con negrito entonces vamos a lograr hacer un ojito que se le vea esa línea por fuera del globo del ojo a las otras dos caritas les daremos su puntito de blanco sobre cada mejilla y su punto de brillo en el ojo a la que tiene los ojitos abiertos una vez secas las piezas vamos a checar si aún les quedan marcas de lápiz en caso que sí podremos borrarlas con una goma suave ahora sí vamos a barnizar a cada pieza le vamos a dar dos capas de barniz acrílico si se han fijado mi pincelito está diciendo pero a gritos por favor jubilame jubilame ya aplicaremos el barniz en capas muy pero muy delgadas procurando adelgazar cualquier trazo que esté quedando muy grueso porque si no aligeramos la pincelada cuando se seque se verá opaco y lechoso y se nos va a arruinar el trabajo que hemos hecho hasta ahora si te está gustando lo que estás aprendiendo eso mismo recuerden que daremos dos capas de barniz a cada pieza dejando secar muy bien entre una y otra una vez seco retiraremos los mondadientes como si estuviéramos destornillando para evitar que se nos levante la pintura por algún lado y esto es todo por hoy en la segunda parte vamos a estar armando nuestras tres muñequitas para hacer unos coquitos chaveditos y ya sabes no te alejes mucho porque antes de que termines de decir llegaron los limones, la naranja de jugo, la piña para la niña, la yuca que si atranda se me cuidan mucho que se les quiere abrazos bye